Así exactamente, que buen chamo es llevarse al hermano bolivariano y ya estamos dispuestos a disfrutar la acción de los superazos a través de una visión Les presentamos, que vuelve a bajar a Risco, el bandido Bueno, suerte que tenemos aquí el bandido porque este es un tipo de clase Este no es como Marcelo, ni como Camilo Hermano El aplauso de todo, para ti bandido Atracción especial hoy en los superazos, vamos a tener una combinación, relevos mixtos Hay superazos de todos los tamaños, Pini Maxx con el Pelino y el Dorito con Rey Pilato Ortiz Y además el regreso del favorito de México, el Negro Cazas El bandido esperando El ingreso al ring de su rival, nadie menos Les presentamos, a uno de los favoritos de México y el mundo El Negro Cazas Y el Negro Cazas viene de obtener grandes triunfos en la temporada en México Y la verdad es que este luchador es un maestro del ring Y aunque el favorito es el bandido, no va a ser fácil la victoria Yo pronuncio victoria para el bandido Proceso de estudio en este momento Se puede decir, si se acierta que no hay ningún tipo de amistad en este momento entre el Negro Cazas y el bandido El bandido en gran condición física, vamos a ver si el Negro puede echar el resto aquí en este combate Y el toma de árbitro, más poderío físico al principio del bandido Ahora sí, el machetazo está en el pecho, el Negro Cazas contestando, apagándole con la misma boleda Cándalo a la cabeza del bandido lo aplica Y se cuenta como rápidamente lo frenó el bandido al Negro Míralo a Lopo, los cabellos ¿Qué cabellos? ¿Qué es eso? Ya tú estás inventando cosas como Marcelo también aquí El bandido, bueno, tiene bien puesto el nombre defendiéndose al Negro Cazas Azotando al bandido, lo derriba ¡Dale, dale bandido! Con tremenda taclea, mayor a candado a la cabeza del Negro Cazas nuevamente Pero se auxilió con la cabellera del Negro Cazas Yo no vi eso, yo no sé qué lucha tú estás viendo Se asquita el Negro Cazas, qué bien, tremenda patada, remete Bastante fuerte el bandido ¡Ja! ¡No puede con él, no puede! Se impulsa en las cuerdas, falla el antebrazo del bandido ¡Viene el Negro Cazas, patada voladora! ¡Muy, vamos! Y otra, vuelve y toma para que me respetes, le dice Volando por encima de la tercera cuerda, Juancha Gordita, efectiva Cerquita de nuestra mesa Este es el programa de las mil emociones Los Suprastros a través de Univision Robó el Negro Cazas, dispuesto a seguir el ataque El bandido un poco sorprendido en ese momento Ataca primero, patea el pecho del Negro Cazas ¡Machetazo! ¡Dale! ¡Dale, bandido, que tú puedes! Repintiéndole la dosis, azota al Negro ¡Viene el Negro! Pateando Le telegrafió la maniobra que tenía preparada ahí el bandido Un candado a la cabeza invertido Pero el Negro Cazas termina allá encima de la tercera cuerda Sobre la esquina, lo están castigando ¡Ves que ya tiene el pecho rojo el Negro! ¡Y mira que tiene la maniobra! ¡Wow, Hugo! Increíble, el Negro Cazas al ataque Bueno, se la juzgó Fría ¡Y se va al gol! ¡Cómo lo hizo! Bueno, primero una ejecución invertida de tijeretas Luego viene ese tipo de sentón aéreo Y el pobre de mi bandido ¡Eso lo estimó a los carlitos! ¡Oh, Saberi! ¿Cómo es la placa del camión que lo acaba de atropellar el bandido en malas condiciones? ¡Pero el bandido va a ganar! Lo azota, lo espera ¡Bombazo rompe espina dorsal! ¡Qué bien! Negro Cazas al ataque ¡Lapro el cuello! ¡Vamos, bandido! ¡Dos cubre lo tiene! ¡Uno, dos y por poquito! ¡Oye, el árbitro del Gato González contando muy rápido aquí! ¡Matada! ¡Machitazo en el pecho! ¡Negro Cazas crecido! Trata de azotarla y pierde el bandido ¡Regresa el Negro Cazas! ¡Bum! ¡Y eso sí que duele, familia! ¡Ataca, Matraca! ¡Ahora le tocó el turno! ¡El bandido le va a demostrar quién es el número uno! ¡No le matan contra Lona! ¡Lo deja en el centro! ¡Oh, no! ¡Buscando impulso! ¡Oh, no! ¡No le matan contra Lona! ¡Oh, no! ¡Se toma paso! ¡Negro Cazas atacando! ¡Y está! ¡La casita lo tiene! ¡Uno, dos! ¡Y triunfa! ¡Negro Cazas con su llave en la casita! ¡Oh, no! ¡Cómo se quedó bajo un gozo! ¡Y eso es María, tona! ¡Gracias!